El libro del Apocalipsis, el apóstol San Juan. Yo, Juan, oí que el Señor me decía. Escribe al encargado de la comunidad cristiana de Sardes. Esto dice el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Conozco tus obras. En apariencia estás vivo, pero en realidad estás muerto. Ponte alerta y reaviva lo que queda y está a punto de morir, pues tu conducta delante de mi Dios no ha sido perfecta. Recuerda de qué manera recibiste y escuchaste mi palabra. Ahora, cúmplela y enmiéndate, porque si no estás alerta, vendré como un ladrón, sin que sepas la hora en que voy a llegar. Tienes, sin embargo, en Sardes, algunas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. Ellos me acompañarán vestidos de blanco, pues lo merecen. El que venza también se vestirá de blanco. No borraré jamás su nombre del libro de la vida, y lo reconoceré ante mi Padre y sus ángeles. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las comunidades cristianas. Escribe el encargado de la comunidad cristiana de la Odisea. Esto dice el que es el Amén, el testigo fiel y veraz, el origen de todo lo creado por Dios. Conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero porque eres tibio y no eres ni frío ni caliente, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Dices que eres rico, que has acumulado riquezas y que ya no tienes necesidad de nada. Pero no sabes que eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por eso te aconsejo que vengas a comprarme oro purificado por el fuego, para que te enriquezcas. Vestiduras blancas, para que te las pongas y cubras tu vergonzosa desnudez. Y colirio, para que te lo pongas en los ojos y puedas ver. Yo reprendo y corrijo a todos los que amo. Reacciona pues y enmiéndate. Mira que estoy aquí, tocando la puerta. Si alguno escucha mi voz y me abre, entraré a su casa y cenaremos juntos. Al que venza lo sentaré conmigo en mi trono. Lo mismo que yo, cuando vencí, me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las comunidades cristianas. Al que salga vencedor, lo sentaré en mi trono, junto a mí. El que procede honradamente y practica la justicia. El que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua. Al que salga vencedor, lo sentaré en mi trono, junto a mí. El que no hace mal a su prójimo, ni difama al vecino. El que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor. Al que salga vencedor, lo sentaré en mi trono, junto a mí. El que no presta dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente. El que así obra, nunca fallará. Al que salga vencedor, lo sentaré en mi trono, junto a mí. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Había un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y rico. Deseaba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la muchedumbre, porque era bajo de estatura. Y adelantándose, subió a un sicomoro para verle, porque iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, alzando la vista, le dijo Zaqueo, baja pronto, porque hoy he de alojarme en tu casa. Bajó a prisa y lo recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban y decían Se ha hospedado en casa de un pecador. Pero Zaqueo, de pie, dijo al Señor Señor, doy la mitad de mis bienes a los pobres y si en algo defraude a alguien, le devuelvo el cuádruplo. Jesús le dijo Hoy ha llegado la salvación a esta casa ya que también este es hijo de Abraham pues el hijo del hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido.